¿Cómo se puede producir el cólico renal? Se pone en marcha, sale del sitio donde ha sido formado con intención de ser expulsado y de salir al exterior. El cálculo, formado en las cavidades renales, como digo, intenta salir por el ureter hacia la vejiga y luego hacia el exterior y va a encontrar alguna zona de stop o va a encontrar alguna zona de cierta dificultad para pasar, que sabemos exactamente cuál es esta zona anatómica. Si esas zonas las pasa bien, pues el cálculo va a ser expulsado. Si no, va a producirse un stop, como digo, va a obstruir la vía urinaria y por encima esa orina que se queda acumulada aumentando la presión es la que produce el dolor. Eso es un cólico. He contado cómo se produce, cómo lo vive el paciente. El paciente lo vive de una manera horrible porque es el dolor o uno de los dolores más importantes que puede sufrir el ser humano. Sin que nadie, nada ni ninguna situación le preavise, de repente empieza un dolor en la fosa lumbar, donde se encuentra el riñón, que se va a irradiar hacia la zona de delante, el hemiabdomen del lado correspondiente, hacia la ingle y el dolor acabará en genitales externos, en el meato uretral, en el glande, en el caso de los varones o en la vulva, en el caso de las mujeres. Un dolor que va acompañado de un síndrome vegetativo, que se manifiesta por náuseas, por vómitos, por un malestar general, que va acompañado de ansiedad y de angustia porque viene y va, va y viene, y uno ya sabe cómo ha sido de terrible el momento anterior que ha sufrido el cólico, el dolor, y sabemos que el siguiente va a venir a continuación. Esas son las características del cólico. Se acaba cuando el cálculo se expulsa, pero esto puede ser inmediato o pueden pasar muchísimas horas. Y entre esta situación puede haber simplemente que el dolor no lo pueda solucionar de manera adecuada, pero es que la situación se puede complicar. El riñón se me puede infectar, esa orina que está infectada, y puede dejar de funcionar como consecuencia de ese tapón que de manera aguda se ha producido. Estamos hablando de un cólico renal simple o de un cólico renal que llamamos complicado, con un cuadro séptico o con un cuadro de anuria. El tratamiento y la visión va a ser completamente diferente. Lo comentaremos, pero en este momento de contar los síntomas que produce el cólico renal, decir que el verano es una de las épocas más peligrosas, precisamente por las altas temperaturas, pero que durante todo el año tenemos que tener una ingesta abundante de líquidos, y una serie de consejos en cuanto a estilo de vida y alimentación, para evitar que la causa que ha producido el cólico, que es un cálculo, no se llegue a producir. Gracias.